¡Hola seguidores del canal! ¿Qué tal? Tenemos un nuevo comparativo para ustedes, ahora con dos SUV de tres filas de asientos de las más pequeñas y económicas que hay en el mercado. Ambas son la SUV de tres filas de asientos de entrada de sus respectivas marcas. La primera de ellas lleva ya tiempo considerable en el parque automotor y la segunda acaba de llegar hace algunas semanas. Ustedes ya las están viendo, por un lado la Toyota Rush y por el otro lado el Kia Carens. A continuación, todo lo que tienen que saber en cuanto a la configuración motriz, el equipamiento, las dimensiones, seguridad y precio de ambos modelos. Pero antes quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan de nuestros próximos contenidos automotrices. Bueno, ahora sí empecemos y empecemos por el motor. La Toyota Rush tiene un motor de 1.5 litros que entrega 102 caballos de potencia y 133 newtons metros de torque, el cual está asociado a una transmisión automática de 4 velocidades. Por su parte el Kia Carens tiene un motor de 1.4 litros turbo que entrega 138 caballos de potencia y un torque de 242 newtons metros, el cual está asociado a una transmisión DCT de 7 velocidades. En este primer apartado vemos claramente que el Kia Carens entrega mayor potencia y torque, además de contar con un motor turbo. Si bien es cierto la Rush tiene un motor más grande, eso no es suficiente para superar a su rival en este apartado. Sin embargo, la Rush tiene un diseño de motor delantero y tracción trasera que aporta fuerza y estabilidad. También provee de una muy buena tracción en gradientes y superficies resbalosas que se incrementan en proporción a la cantidad de ocupantes y la carga. En el apartado de equipamiento y conectividad la Toyota Rush cuenta con radio multimedia con pantalla touch de 7 pulgadas con conectividad Apple CarPlay y Android Auto, botón de encendido Start-Stop, puerto USB, 8 parlantes, volante de cuero y regulable en altura con control de audio, apertura remota de puertas, tres tomacorrientes de 12 voltios, aire acondicionado con climatizador, cámara de retroceso y asientos de tela. Por su parte el Kia Carens cuenta con aire acondicionado con climatizador delantero, aire acondicionado en las dos filas posteriores, asientos en cuero artificial, cargador inalámbrico de smartphone, cierre centralizado, cuatro parlantes y dos tweeters, panel de instrumentos de 4.2 pulgadas, puertos USB, radio touchscreen con conectividad Apple CarPlay y Android Auto, timón regulable en altura y forrado en cuero y tomacorriente de 12 voltios. Ambos modelos tienen similares equipamientos tanto en materia de conectividad como de confort, no obstante destaca más el Carens al tener mayor espacio, sobre todo en la tercera fila de asientos. En el apartado de dimensiones espacio la Toyota Rush tiene 4.435 milímetros de largo, 1.695 milímetros de ancho, 1.705 milímetros de alto, una distancia entre ejes de 2.685 milímetros, un peso bruto de 1.870 kilos, una distancia libre al suelo de 220 milímetros. Por su parte el Kia Carens tiene un largo de 4.544 milímetros, un ancho de 1.800 milímetros, un alto de 1.705 milímetros, una distancia entre ejes de 2.780 milímetros, un peso bruto de 1.950 kilos, una distancia libre al suelo de 180 milímetros. En este apartado el Carens es más largo y ancho, por su parte la Rush tiene una mayor distancia libre al suelo y es más liviana que su rival. En el apartado de seguridad la Toyota Rush cuenta con 6 airbags, frenos ABS y EBD, control de estabilidad vehicular, control de tracción, asistencia de control de ascenso y cinturones de seguridad. En tanto el Kia Carens cuenta con barra de acero en puertas laterales, carrocería de deformación programada, columna de dirección colapsable, sistema de asistencia en cuestas, 6 airbags, control electrónico de estabilidad, sistema de asistencia en pendientes, sensores de estacionamiento delanteros y posteriores, anclajes Isofix y frenos ABS y EBD. En este apartado observamos que el Carens tiene un mayor equipamiento al contar con algunas asistencias a la conducción de más importancia, que no encontramos en Rush. En el apartado del precio, la Rush en su versión tope de gama vale $25,990, mientras que la versión de entrada vale $21,990. Por su parte, el Kia Carens en su versión tope de gama tiene un precio de $26,990, mientras que la versión de entrada vale $24,990. En este apartado del precio, observamos que ambos modelos tienen similares ofertas para el mercado nacional. Si comparamos las versiones tope de gama, la Carens es levemente más costosa, y eso es porque es un nuevo modelo, mientras que entre las versiones de entrada es la Rush la más económica. Bien, hemos llegado al final con este comparativo, donde han participado la Rush y el Carens. Ahora que dejan ustedes decidir con cuál de las dos se quedan. ¿Cuál se llevó este versus? Me lo dejan saber en los comentarios. Hasta una próxima.